No sé por qué estás cambiada Y hay mucha pena en tu mirada No sé por qué, no entiendo la razón Dime quién cambió tu corazón Tú sabes bien, me duele verte así Pero tú no lo quieres decir Para un extraño no contes la verdad No ves que yo sufriendo soy Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más seguir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin reproche me marcharé Si hay alguien en tu vida, dímelo Ya no soporto más seguir así Si hay alguien en tu vida, cuéntame Yo sin reproche me marcharé Casi pierdo la razón No aguantaba más tener el alma en tu vida Y le he destrozado el corazón Porque hay alguien en tu vida Porque hay alguien en tu vida Por el esfuerzo de tu amor me ha hecho daño Y he sufrido de ese engaño De amarte a ti mala mujer Por el esfuerzo de tu amor me ha hecho daño Y he sufrido de ese engaño De amarte a ti mala mujer Y ahora vienes a que yo te perdone Vienes tú haciendo mil promesas Vienes tú creyendo ser la dueña de mi amor No sigas, vete ya No quiero perdonarte, vete ya No me prometas nada, vete ya No eres dueña de mi corazón Barrio Un saludito para toda la gente del Chaco Para la gente de Corrientes De todos los barrios de Corrientes San Jerónimo, San José Laguna Seca, barrio 17 Agosto Barrio Anaí ¿Quién más? Pueblito, Buenos Aires Toda la gente del interior de Corrientes Para Itatí Ramada Paso Paso de la Patria San Luis del Palmar Riachuelo Y bueno, saludos para todos Corrientes De parte del Grupo Generación ¡Adiós! ¡Adiós! No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Y por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y yo que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti, amado Y sabía que todo Me mentirás No me diste el daño Que me hacías Mira lo que haré Y yo tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Es que para mí Es que para mí Es día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Y con más amor Y con más amor y fuerza Grupo Generación Y con más amor Y con más amor Y con más amor Ya no te voy A suplicar Ya me cansé Yo que levanto Yo que levanto Cada noche Para mí Para mí Un altar Tú lo destruyes Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Si ya estoy Descansaré Descansaré